de esta joven como era ella yo la veía bien se sorprende usted con esta decisión que ya tomó de que me llamaron yo pensé en ella vivía con él con eso todo el tiempo como se llama esta calle por aquí como se llama esto que es más la miraba es decir a pepe que le había encontrado a esta joven así a mí me llamó fue una esposa de un tío mío para decírmelo porque una hermana de un hijo de una esposa de un hijo de qué edad tiene esa joven 23 como se llamaba ella a qué se dedicaba esa joven porque el papá de los niños estaba en puerto rico y él le pagaba el apartamento se le conocen ustedes motivos de ella no pero trabajo no 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 no